Vote for me in Eurovision. ¡Loco! El chiqui chiqui mola mogollón. Lo bailan en la china y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis, lo baila bien suave. Lo bailan Mariano, mi amor ya tú sabes. Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano. Lo baila mi mulata con la braga en la mano. ¡Perrea, perrea! El chiqui chiqui is a reggaetón. Dance in Argentina, Serbia, Noregón. Give el chiqui chiqui to the little sister. With el chiqui chiqui she's gonna like a mister. Dance it with Alonso, dance it with Gasol. Dance it with your brothers. Dance it with Bardem, dance it with Banderas. Dance with Almodóvar, dance la Macarena. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzaíto. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo bailan los heavy y también los frikis. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre y también mi abuela. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo bailan los heavy y también los frikis. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre y también mi abuela. Lo canta el tigre espuma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo baila los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Cuatro, el Robocop Cuatro, el Robocop Gracias por ver el video.